5 con 50, hay otra posición adelantada, va a ser otro tiro libre para Brasile. No tiene goles, el partido la está sacando Thiago Silva. Se arrima sobre el seguro central, toca para Danilo contra la banda izquierda. Se va quedando con ella Danilo. Danilo vuelve a tocar sobre la ubicación de Thiago Silva, 6 minutos del primer tiempo. La saca para Militao. Se arrima la lanza central del campo, sale Militao. Levanta la cabeza, busca compañía. Va a tocar hacia adentro, recuesta la otra vez para Marquinhos. Y la está sacando Brasile, que sale a buscar el partido de arranque. Hay más de 40.000 espectadores en este estadio 974. Adentro, va buscando Neymar. Y Neymar que toca sobre el círculo central. Entrega para Casemiro, Casemiro la cambia sobre el sector derecho. Erranca Militao. Militao le pega más afuera para que arranque Rafinha. Se va quedando con ella, engancha hacia adentro. Enganchó y escapó. Entregó para Casemiro, Casemiro para Paquetá, Paquetá para Rafinha. Atención con esto. Ataca Brasil, mira que peligro. Allá se va Rafinha, sacaron el centro. Peligro, quedó Vinicius, gritó gol. Va Vinicius, gritó gol, golazo. Golazo. Golazo de la verde y amarela. Apareció por derecha Rafinha, Paquetá, Rafinha. Sacó el centro y apareció Vinicius. Con toda la categoría, recortó hacia adentro. Le pegó buscando el ángulo zurdo. Y a los 7 minutos, abre la cuenta la selección canadina. Rafinha, Brasil 1, Corea 0 por el Mundial. Vinicius, abrieron la cancha, arrancaron por derecha, terminaron por izquierda. Está ganando Brasil. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, como no podía ser de otra manera, como tenía que ser, aparecen los grandes de Brasil. Está ganando antes de los 8 minutos y esto pinta para que si no se queda, sea goleada. Aparece activo Rafinha, reactivo el número 11 por, el número 21, perdón, por el sector derecho. Pero el agujero siempre en la zona defensiva aparece por izquierda. Y ahí donde le mencionaba en el comentario previo que Brasil iba a ir seguramente con Vinicius al mando. Y fue ahí, en el segundo palo, que encontró esa segunda pelota en un pase que venía para Neymar. Que no pudo llegar a definir en el primer palo. Que transitó por toda el área menor y que llegó justamente a los pies del número 20. Para de esa manera decretar a los 7 minutos el primer gol del partido. Seguramente de unos cuantos. Bien, y va a rematar Neymar el tiro penal para Brasil. Va a acomodar la pelota a Ucraqui. Le va a pegar Neymar. Va a tomar carrera. Se mueve el arquero Kim en el arco. Le va a pegar Neymar a esa pelota. Marcó penales francés, el árbitro central Turpin. Le va a pegar Neymar. Puede ser la trompada final. Si a los 12 minutos del primer tiempo puede acabar definitivamente el partido. Le va a pegar Ucraqui. Le va a pegar Neymar. Dialoga Turpin con el arquero coreano que no se adelante. De la gol line. 11 con 50 del primer tiempo. Gana Brasil 1 a 0. Va a rematar el penal Neymar. Va a buscar el segundo gol del partido. Muy temprano. En el amanecer que tiene este partido por octavo de final. Va a rematar Ucraqui. Le va a pegar Neymar. Va Neymar que toma carrera. Se va a adelantar Neymar. Va a llegar Neymar de pierna derecha. Atención con esto. Se mueve el arquero Kim. Se para contra el vertical derecho. Se toma el tiempo del mundo. Allá va Neymar. Pasos cortos. Toma carrera Neymar. 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 Gol. Gol. De la verde y amarela. Neymar abajo. Contra el vertical izquierdo. Fue caminando como en el barrio. Con una favela del río de janeiro. Lo tiró abajo. Contra el vertical izquierdo. Saltan de liga los brasileños. Para mí se acabó el partido. Neymar Junior. Brasil le gana 2 a 0 a Corea. Por la Copa del Mundo. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, un penal muy en el límite. Y muy bien rematado después por Neymar. El arquero quiso hacer movimiento. Se quedó paralizado. Totalmente frente a los ojos de la víbora. No pudo hacer nada. Se quedó. Gana Brasil 2 a 0. Y me parece que va a dar como para que lo saque a Neymar temprano. Para cuidarlo para el próximo partido. Esto está recontra liquidado. La calentura que nos da mirar este partido. Lo que no supimos hacer. Lo que no pudimos hacer. Increíble. Y a la calentura que da mirar el penal que le cobran a Brasil. No lo necesita para nada. Y para mí no fue casi ni una caricia lo que terminó pasando. Lo cierto es que la calidad de Neymar pudo contra el nivel payasesco que intentó ejercer el arquero. En la línea de gol. Se movió para un lado. Se movió para el otro. La pelota le fue al lado y al cuerpo no pudo llegar a ese balón que realmente era una masita de Neymar. Que fue, paró, fue, paró. Y terminó convirtiendo el primero para él en el partido. Le dije una diferencia de dos. Creo que me quedé corto. Y hay córner para Brasil. Le va a pegar Neymar. Va a sacar el centro. Va a buscar Militao. Se mueve Marquini. Va a buscar también el golpe de cabeza Rafinha y Richard Rison. 27 con 40. Toma carrera Neymar. Allá va al centro contra el área. Devuelve con golpe de cabeza a Quintiae. Le va quedando a Rafinha. Recepción a la puerta de la área. Cambió contra la banda izquierda. Viene para Vinicius Junior. Se va a acomodar. La tiró contra el área. Atención con esto. Devuelve sacando Corea como puede. Y le va corriendo Paquetá. Corre contra la última línea. Arranca Paquetá. Busca la mano hacia el fondo. Con puntero derecho. Acá controla. Tribunal preferencial. 28 primer tiempo. Brasil le gana 2 a 0 a Corea. Por los octavos de final del Mundial. Y le va jugando Paquetá para Casimiro. La tira contra el área. Devuelve como puede el fondo. La va sacando Quintiae. Va a buscar Richard Rison. La dueleó en la cabeza. Richard Rison. Toca hacia adentro para Paquetá. Atención. Vino la pelota. Va Richard Rison. Golazo. Golazo. Golazo de Brasil. Golazo de Brasil como en el barrio. Como jugando en la arena de Copacabana. Aparece Richard Rison. La durmió en la cabeza. La tocó hacia adentro. Jugaba en futsal. Entró Richard Rison. Con pelota y todo. Le pegó bajo. Contra el vertical derecho. Golazo brasileño. Al ritmo de zamba. Se juega en este estadio. 9-7-4. Si no saca el pie. El acelerador. Se lleva la bolsa. Corea. Richard Rison. Brasil 3. Corea 0. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Señores de pie. Aquí está el fútbol. Hasta hacen bailar a Tite. Bailan los coreanos. Baila Tite. Baila Brasil. Baila todo el mundo. Este es el fútbol, señores. No piensen en que no le pudimos hacer goles a Corea. Piensen que si jugábamos con Brasil. Nos comíamos 4 o 5 goles igual que los coreanos. Esa es la verdad del fútbol. Tremendo lo de Richard Rison. Tres golpes con la cabeza. Durmió el balón en la cabeza. Le enganchó antes que picara. Fue a buscar un balón al vacío. No veo si es Casemiro finalmente el que le pone esa bocha de gol. Ahí para enfrentar directamente a Saint-Juiz. Que nada pudo hacer. Qué pedazo de gol. Que acaba de hacer Brasil. Esto sí es un espectáculo más que fútbol. Dale Guti. Y ataca Brasil. Para que va Vinicius. Atención. Va a sacar el centro. El remate. Gol. Gol. De Brasil. Paquetá. El póker brasileño. Se fue otra vez. Sacó el centro. Contra el área. El fondo de Corea. De todas las concesiones posibles. Le pegó Paquetá. Abajo. Contra el vertical derecho. A los 36 minutos. El póker. De Brasil. Que gana 4 a 0. A ritmo de samba. En esta Copa del Mundo. Paquetá. Brasil 4. Corea 0. Fútbol azar y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Yo te contesto Guti. Paquetá. Paquetá Brasil. Para ser campeón del mundo. Para eso está Brasil. Y Vinicius que hacía rato no la tocaba. Que no le daban el juego por izquierda. Apareció con la magia. Qué magia. En el pie derecho de Vinicius. Con ese globito. Y una asistencia perfecta para el número 7. Paquetá. Que termina definiendo también cruzado. Todas al mismo palo. No llega a una. Senjuí. Complicadísimo el panorama. 37. Solo 37 minutos. Y ya van 4 bailes de Brasil. Va a venir el centro contra el área. Va a buscar el descuento. Está hablando el francés Turpin con Richarlison. Va a venir el centro. Va a Corea a buscar el descuento. Al chamar en vídeo devuelve el fondo. Le van quedando a Song. Le pegó al arco. Golazo. Golazo de Corea. Golazo de Corea. Le pegó el octavo. El 8. La colgó del ángulo izquierdo. Tomó el rebote. Atravesó la pelota. Se metió arriba. La colgó del ángulo. Pone el descuento. Gana Brasil. Pero ahora 4 a 1. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, la verdad que sí. Es un golazo. Y es un premio para un equipo que, la verdad, que ha hecho poca cosa. Pero ha tenido voluntad. Hubo un rebote en uno de los jugadores de Brasil. Se desvió. Y eso impidió que el gran arquero de Brasil pudiera llegar a la pelota. 4 a 1. Maquilla el resultado. Estaba para 7-8 a 0. Va a terminar mucho más escaso de lo que debió ser. Y en la tribuna se gritó casi como un gol de empate, ¿no? Por parte de los coreanos. El recientemente ingresado, Hopaik, el número 8. Fue el encargado de ese remate potente que terminó dando en las cachas de Thiago Silva. Y que le terminó cambiando un poco de rumbo esa pelota a Alisson para poder inflar la red. Y de esa manera poner el descuento. Hasta el momento lo gana Brasil. Pero ahora 4 a 1.